Tolosa tiene otra víctima de la inseguridad. A pocos metros de donde hace casi un año mataron a un policía que intentó frustrar un asalto, el dueño de este kiosco fue baleado en el brazo por un delincuente que ni siquiera pudo llevarse algo. Yo bajé del taxi y me entré adentro y sentí dos tiros de visión a mi cuñada. Digo, mirá, digo, dos tiros de tirón a José. Y un chico te dice, no, le robaron, le pegaron un tiro en el brazo, dice. Y bueno, no sé más nada, porque después me venía adentro, después me venía la policía y todo, pues me fui y me venía adentro. Bueno, José está fuera de peligro ahora. ¿Qué pasa en el barrio con los robos? Ay, qué sé yo, acá es un desastre. Acá los boteros roban allá en el kiosco, en el almacén, a veces les robaron a estos chicos también. Bueno, en el restaurante el año pasado mataron al policía. Sí, al policía. Después no sé, no sé qué pasa en este barrio. Vamos a tener que estar todo vigilado porque es un desastre. ¿Pasa la policía? No, a veces pasa, a veces no. ¿Usted alcanzó a verlo, José, cuando salía para el hospital? No, no, yo lo vi a José. Cuando salí, me asomé, estaba tirado en el suelo, pero no, no sé, no lo vi cuando salió para el hospital. ¿Se asustó? Sí, me asusté, yo me asusté, no fui adentro. Porque yo lo conozco mucho a José Pobre. ¿Son vecinos de siempre? Sí, hace mucho somos vecinos. Yo lo conozco hace mucho. José Bellini está fuera de peligro, pero del responsable no hay pistas. Y por lo que cuentan, el joven ladrón escapó corriendo y en el trayecto se fue cambiando de ropa para eludir por completo a los patrulleros que salieron a perseguirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!